Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Darkest Dungeon Hoy vamos a hacer una misión de nivel campeón Y antes de nada, lo primero que voy a hacer es ponerle aquí la habilidad para curar ¿Por qué le pongo algo? Sí, le voy a poner también el Cryhavoc, realmente Por si llegáramos a necesitarla En principio, no debería ser así Pero bueno, ahí lo vamos a tener La protección... creo que le voy a quitar la marca Porque tenemos al esbirro para que marque, ¿vale? La alineación es la siguiente Bueno, me llevo a Termi, que le hacía mucha hilo al tío que le pusiera ahí la skin de Dark Souls Bueno, pues venga, pues le ponemos la skin de Dark Souls Balsa, te has quedado sin ser bien en esta misión por culpa suya, que lo sepas Llevamos un combo bueno para protección y muy enfocado en el riposte, ¿vale? En Retribution Él puede proteger y ripostarse, pero además Tenemos a esta moza, Vero Que puede ordenarle protegerse y ripostarse Le he quitado el Festering Vapors porque vamos a la foresta y allí pues muchas personas tienen resistencia a Blight Y aunque sea muy bueno, he puesto el Fortify Vapors porque no tenemos mucha curación realmente Y menos ahora que he quitado a Balsa de la alineación Y esto por lo menos me permite sacar a gente de las puertas de la muerte, ¿vale? Entonces le he puesto también la vela de la vida, no porque eso vaya a curar más Porque un 50% más va a hacer que en vez de 3 cure 4 como mucho Pero esto afecta a la curación en campamento Entonces, bueno, pues en vez de curarle a un tío 15% Le va a curar un 65% de la vida Porque es en incremento, ¿vale? Se suman Así que eso es cojonudo, ¿vale? Va a curar a un tío, le va a curar casi entero Y nada, no mucho más que contar O sea, nos vamos a lanzar de cabeza a la misión, ¿vale? Bueno, como veis los trinkets Para potenciar que este esté tanqueando todo el rato Esquiva, resistencia a stun y prot Y bueno, ya pues el extra de aquí ahora sí Importante la resistencia a stun porque es lo que puede hacer que dejemos de proteger, ¿vale? El esbirro va, pues tanque, esquiva y aquí el extrae daño, ¿vale? Porque él pondrá marca, pero luego repartirá de hostias Aquí el amigo va a daño y sangrado y a daño con marca Y aquí la moza, pues ya lo habéis visto Lleva aparte el mapa del ancestro, que es la polla Para desarmar marcas, aunque en ese caso no lo necesitamos Porque llevamos estos dos, que son muy buenos Pero sobre todo por el scout, ¿vale? El scout va a impedir que nos sorprendan en la mayoría de situaciones No mucho más que contar Vamos a provisionarnos fuerte, fuerte en comida Porque no tenemos curandero de verdad Vamos a coger cuatro palas y realmente voy a protegerme bien contra los dots Porque como he dicho, ya que no tenemos curandero Cuatro gastarán Voy a coger bien de... no tanta Me voy a quedar sin nada Nah, sí, me llevo una más No me quiero llevar la Udanud Me voy a llevar una de sangre Pues si las moscas, ya sabéis Como la última vez Si tengo que tirar una, pues tira una Pero la última vez que decidí llevarme Al final... bueno, en el capítulo anterior ya lo visteis Nos vampirizaron en dos misiones a dos tíos Ay... ¿Qué os están pareciendo las clases nuevas, tío? Nada más empezar, colega Bueno, hay que completar todas las habitaciones con batalla Parece que no es muy laberíntico la zona Si aquí hacemos un scout, nos servirá Para saber si aquí va a la pena ir o no Pero vamos, un pasillo de un cuadradito Nature herself A victim to the spreading corruption Malformed with mis intentos Pero no toques, ¿por qué tocas? ¿Qué te ha metido? Man Slayer, vale, ¿qué te ha quitado? Fotomania Le podías haber quitado casi cualquier otra Tiga, haberle quitado... No sé, Resilient o Wins Adventure Pero en fin, Man Slayer es muy buena Fotomania Es útil en mayor número de casos Pero sí, es lo que hace ¿Le he puesto a alguien al final el daño Esta contra el Dritz? Creo que no Uf, es verdad que tiene un montón de prot Metemos la esquiva para salir indemnes de aquí Que no nos lleguen ni a golpear Voy a turbir a uno Me enfoco en matar a este Ah, no le hemos quitado la prot Pero bueno Metemos fuerte daño A ver... No van a bastar los dos sangrados Así que voy a activar Riposte Con él Ah, solo le he quitado uno De faena Que le quitaría tres, al menos Pero bueno Bien está lo que viene a acabar Qué pedazo de curación, eh chicos Una curación de cinco ahí Bien, a este sí le ha entrado el debuff de prota Así que le vamos a romper Fíjate, diecinueve en vez de diez Que le he metido antes Se ha quedado uno de vida Será cabrón Bueno, se muere ya Se matan contra Termi Cuando ya Cuando ya no tienen salvación Hostia Es una virago Mierda, mierda, mierda Un Harry Es una buena idea En cualquier caso Ahora le voy a meter marca Y voy a ir a saco a por ella Me han marcado a este hombre Ya sabemos a quién hay que proteger Bueno, me han marcado a todos Pues nada Eso tiene un remedio No hay que matar a estos, ¿vale? No vale la pena matarlos Hasta que no hayamos matado a ella Hostia, me la puedo traer No, no me importa traérmela No es el problema traérmela Porque tendría que ir a matarla A base de De ripostes Uy, dos más Hostia, no quería yo matar Pero no he dejado ni el cadáver Pues bueno Hostias, que de críticos me están metiendo Y esta que ni siquiera está marcada A ella, ¿eh? Como un Good time dress La ha echado atrás Eso no lo había visto nunca Vale, vamos a ver Como nos las apañamos Aquí hay que tirar de Finishing Por suerte Es un enemigo humano Pero es que como están casi todos marcados No tengo ningún objetivo claro para la protección No vale la pena No, no la voy a stunear El riposte aún no ha durado una ronda en teoría Continúa la onzlaut Destróenlos todos ¡Protéjeme! Vale, no se mueren Harry asegurará que se muera ¡Hijo de puta! ¡Protéjeme! ¡No le da un cuarto! ¡Protéjeme! ¡Protéjeme! Esto ya me lo curo ahora fuera de pelear ¡Protéjeme! 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 ¿Qué te han metido? Bueno, esto se te pasa ya Ok, vamos a ver ¡Uh, un scout! Vale, no hay más peleas Aquí hay una, pero... Tenemos un respirín ¡Uf! Me he hincho a comer La verdad es que sí que voy a comer bastante Pero no quiero comer más Me voy a quedar con esto Y tengo para comer... Alguna otra vez Sí que quiero coger esto Voy a tirar la galleta Solo puedo tomármela en combate Es que esto me lo quiero quedar Llevo una anticuaria Estoy por tirar la sangre y llevarme el oro Venga Es que se me ha llenado el inventario de golpe Con objetos únicos Venga A ver, trampa 95, 100, 100... Vale, tú que tienes algo de estrés Primera mochila Hay luz Se quedan aquí las esmeraldas Esto es más caro todo Y esto... Con unas benditas No, pues no Ah, no, hay un... Esto es con antivenom Está ahí No, mira, me lo ha devolvido Las pistas esas te dan la vida ya a esas alturas Para no tener que estar todo el rato, tío Recordando que es un puto coñazo Vale No le he entrado a la marca Vamos, no le he entrado a la bajada de prot Qué buenas esquivas Es que es súper clave tener el buffo este, tío Entra el riposte Harry sangraba a todos Esto hay que repetirlo A este no le ha entrado Será cabrón La primera hostia Me interesa que una vez muera uno No tarden nada en morir los demás Por aquello de la citocinesis, ¿vale? Entonces voy a proteger A este Y esta va a hacer que le proteja Ah, no puedo proteger a dos de esa vez Qué pena Pero bueno, hemos elegido a quien deberíamos Al parecer Sí Devolvimos dos de tres hostias Uno fuera Dos fuera Y a este a ver si lo podemos matar Antes de que actúe Parece que sí Perfecto Es lo que queremos Mataros a todos de golpe Un altar Nos va a dar un buffo de daño Así que lo va a hacer kill Ah, pues no Nos ha quitado estrés Bueno, pues bueno que lo haya hecho él también Que era el único que tenía Una cantidad realmente Estos tienen, ¿qué? Doce Quince Diez He dado tiempo a la viragua a meternos Me vale la pena gastar otro Otro antiveneno Bueno, hemos recuperado uno Quiero los cuadros Podría tirar las hierbas medicinales Pero No quiero Las vendas Es más razonable Hay menos cosas aquí Que me hagan sangrar Arañas Pero de las arañas El problema es el blight Y las marcas Me sirven las vendas Para explorar en los árboles Quizás las llaves Serían mejor idea Tirarlas Porque aquí que yo sepa No hay salas secretas Pocas cosas habrá Que requieran llaves Algún cofre puede haber Voy a tirar las llaves Fíjate lo que te digo No deberíamos tardar en tener hambre Ahí está Vale A ver si encontramos aquí algo extra Pasta gansa Hasta que damos 2500 Es que sale muy worth Llevarse dinero metálico Ah, no hay tiempo De hacer ver la segunda Vale, buena esquiva Vamos a quitar los dios de en medio Matamos primero Al que no ha actuado todavía Ok Tú protégeme Por si los escaltos A este lo vamos a matar Tiene 10 de vida Vale la pena Que le ataquemos No, con un Harry No lo vamos a matar Tendríamos que dedicarle Un golpe de este hombre Prefiero que el marque Un 40 de proc Hay que bajarlo Howl Qué cabrón Tres por tres Es una joda Vale Vale Pero si entra el riposte No vale nada Pero si no entra El riposte está ahí Es un win-win Y podemos reactivar El riposte Vale, no va a hacer falta Prácticamente El tamaño monstruoso No tiene No hay mérito intrínseco Si no La exsanguinación Se considera una virtud Quiero llevarme los zafiros Tío Pero no quiero tirar las hierbas ¿Cuánto hay de mapa? Voy a tirar las antorchas Porque con las que tengo Y el campamento Me debería dar Para explorar el resto En Radiance Puedo encontrar victoria Y no me da miedo Explorar un poquitín a oscura Si me hace falta Ahí va Vale, se atendemos Es súper importante Quiero matar a este rápido Bien, buen debuff Primero Oh, no han esquivado Uy, los dos se han comido El light Hostia, que el light más grande Bueno, han ido a marcar El que ya estaba marcado Por sí mismos No me importa Buena hostión Qué dolor No, realmente Vale la pena Que me lo equipe Ah, qué cabrón Me ha resistido Y no se va a morir Esta base de devolver Lo tiene amortizado Este todavía no ha actuado Se lo impedimos Big slide Buena esquiva Joder Están saliendo esquivas buenas Vale, pues este se muere Ya desangrado Vamos al otro lado del alcance Buen mazazo Esta no lo va a matar Difícil que lo mate al menos Vamos a intentar por lo menos compensar Ahora nos lo trae Hay que aprovechar los pocos momentos que tenemos No me gusta Pues me puede meter un blight ahora con el escape cloud Nah, parece que no le va a dar Y ahora lo remata el buen esbirro Bien Vale, conseguimos el scout Vale, hay un muro Pues ya confirmadísimo que no me arriesgo a tirar las palas Podríais hacerme las aguas benditas Las uso ya Aunque bueno Usar por usarlas Porque realmente no vamos a tener pelea hasta aquí Y hasta aquí no nos va a durar su efecto O no quiero deshacerme de ellas quizá Es que esto vale una pasta Eso me lo llevo sí o sí Es que los zafiros y los rubíes son estaquén Pero fijaos Nos hemos quedado el rubí y ya hemos encontrado un segundo Las hierbas medicinales Me las quiero llevar Venga, pues nada Vendas, tuvisteis vuestra oportunidad Ahora verás como todo lo que quede necesita vendas Hostia, es un altar de un sampler No creo que vaya a salir de esta misión como para hacérmelo Pero ya veremos No, voy a intentarlo sin nada ¿Quién tiene buena resistencia a la paleta y enfermedades? Entre 30, 90, 20, 130 Vale, como siempre Mejor sistema inmunológico quien tiene perro Vale A veces un árbol es solo un árbol Hasta luego, altar Si salimos guays de la misión Nos volveremos a ver En ese caso habrá que guardar una antorcha Por esto quiero yo las hierbas medicinales Más comida Ya no hay que preocuparse de la comida Voy a comérmela, de hecho Para no tener que preocuparme de la salud Tú, que eres el que no tiene curación propia Aquí va la pala Nos queda una más Para lo que queda de misión Estamos necesitando muchas palas Iniciamos la peleita Sorprendemos Esto es moto de pavo ¿Vale? Ahí va No, ya no lo es tanto Pero sigue siendo Paniquitando Buena esqueletín Voy a aprovechar para curar un poquito Abraza al chucho Destroza Uy, que es más Esta expedición Al menos promesa un suceso Nosotros hemos tenido una cantidad de pasta Insana Mira Para agua bendita Nadie necesita estrés Las voy a tocar sin agua bendita, de hecho Nadie necesita perder estrés Cuanto tiene vida Cínico A ver si termina rápido Si termina es rápido Lo bueno es que Le puedo matarlo en el riposte Ah, bueno que no Si él ya ha disparado No me he fijado En cuando ha disparado Hola chicos BAM Buena Cuanto tiene desangrado Dos por dos Vamos marcando a este Hostia Toma Toma, que buena esquiva Y la hostia Por supuesto Renovamos el riposte Matando a este cabrón Ah, pues no Desangrado era de un poco más Pues Harry Los taqueamos Y ya está Vale Menudo ostión Que se ha llevado el colega Eh Uh, uh, uh En la bajazo Pues ya está Ah, no Este también tiene desangrado de dos Bueno, pero venga Insistiendo Ala Vale Vale Ahora que no es un problema la comida Podría decir Tirar las hierbas medicinales Creo que de lo que voy a No, voy a deshacerme del Holy Water Porque toda esta pasta Y eso que hay Crest Me podría llevar los Crest En ese caso Los dejaría el Zafiro Pero A ver Dejar la pala De hecho sería razonable Porque cuatro muros En la misma misión Pero Pero, pero, pero Nada Voy a Voy a dejar el Zafiro Incluso si me encuentro otro U otros dos Vale Ponte que me salga la negra Y me encuentro con otros dos Son tres mil de oro A lo sumo Que uno pueda encontrar Y llevamos Mirad lo que llevamos Vale O sea que Hemos terminado Hostia Que de puta madre En ese caso Cojo lo que sea que hay aquí Sinceramente no hay más salas de batalla O sea que todo esto son batallas de pasillo Peleas de pasillo Tío Porque peleas Tiene que haber Por huevos Vale Pues entonces Voy a tocar esta fuente A ver que me da Me ha quitado estrés Y sin usar el agua bendita Me voy a venir hasta esta sala Voy a Acampar Buffarme fuerte Y nos vamos a por el sampler Fíjate tío Y si nos ha quedado todo esto En fin Pues no No me quejo No me quejo Vale Estaría bien que pudiéramos coger esto Pero vamos a ir a lo A lo A lo seguro Esto no va a impedir Que nos sorprendan Pero es por la Por evitar la emboscada Vale Ah Tenía que haberle quitado esto Haberle puesto el otro Pero bueno Lo que me interesa Este es buenísimo El Tactics Y mantiene equipment Me podría interesar Para los ripostes Y con esto Gastarlo todo Este es buenísimo Este lo quiero Si o si Beneficio de Y de Doge Y 3 de crítico A toda la party Es un bestial Pero Vamos a ver La putada del Planet Takedown Es que solo es para él Y está muy guay Pero en cuanto Pero en cuanto El enemigo invoque Un par de Tentaculillos Este ya no llega Con el Collect Bounty Entonces creo que por eso No me vale la pena Y me encantaría sacar Un trinquete aleatorio Pero francamente Nos va a salir alguna mierdecilla Por estadística Nada Mantiene equipment Alas Que si Que si Que si Chicos Nos falta La botellita Del ancestro Es lo que nos puede dar Este cabrón Vale Recordad Que es de Un shambler De nivel 5 Vale Es extremadamente Complicado Es mucho más fuerte Que sus contrapartidas De niveles inferiores Vale No hay que olvidarlo Me voy a dejar Los consumibles Aquí Todos junticos Donde los vea Y no me Causen Confusión Y furia Venga Tenía que haber Descolocado la party De hecho Bueno Podría haber sido Peor En fin A ver si Lo puedo Aturdir Nada Va a ser más rápido Que De terminar Pues nada Nos vamos a mantener Con vida A base De De esto De intentar Que todo lo que puedan Peguen a Termi Y que Termi Les vaya volviendo Hostia Cuando impactan Es cuando se buffan Si no impactan No se buffan Eso está guay Esto es bien de puta madre Porque el shambler Porque el shambler Siempre golpea a todos Aquí me gustaría Haberle atacado A él Directamente Pero bueno Pudiendo matar A un enemigo Toma Eso es la clave Este no se va a morir De esta No, pero no me importa No me importa Quiero stunear Aquí Esto es una pelea De desgaste Tenemos blights Encima A este hay que quitárselo Y no tenemos Una buena curación Vale Pues hay que matarlo Antes de que él nos mate Ya está No tiene más misterio Esto también Se le ha stackeado Ya Ella se va a quedar Da miedo Es que me mete El blight A todos Tío Ni resistencia Ni hostias Ya no me quedan Más Oh Me lo ha echado atrás Hijo de puta Se muere con el sangrado Se muere con el sangrado Bien No, tenía que curar algún tipo Mierda Es una cagada enorme Y me puede costar la vida Esta se va a morir Con el sangrado Si no Con el blight Si no la curo Y a este cuando le toquen Casi Ah Puede morirse el esbirro Irrational No Todavía lo puede matar El blight Cuidado Vale No se deja curar Lo mejor que puedo hacer Es evitar que me golpeen Más veces Resistió una Falló No puede golpear Desde aquí Lo voy a echar atrás No me queda otra No puede estar todos los turnos Sin hacer nada Si avanzo Que avanzo Dos posiciones Se me puede morir del estrés El esbirro Y esta ahora Del blight Vamos Pasopista Mierda No va a querer curarse No Joder Encima ahora No voy a acertarles Vale Ha aceptado curarse Necesito que ella viva Porque ella es la que puede curar Al resto Y todos están en peligro De puertas de la muerte Ahora vale No No les tuneo Tío En serio No les hago daño Ya tengo que perder De verdad Un turno Que no tengo en marcar Por lo menos Ya no tengo blight Pero se me va a morir De De un infarto Y Chucky No acierta una Chucky 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 Cállate Se me va a volver Todos locos Ni siquiera le acierto Con la marca No se deja curar Pues otra vez Metemos el dodge No se deja meter el dodge Mierda Fuertas de la muerte Y ahora El test Y ahora el verdadero test Hacen rápido O expir Y ahora no es Irrational Me cago en la leche Kiryu sin embargo Está super chill El cabrón ¿Por qué no esquiváis alguna Cabrones? Vale Como no acierta Voy a usar el Harry Que por lo menos Si acierta uno Mete el dodge Nada No da una No da una No da una No acierta una ¿De qué me sirve Que esté tranquilo Si no acierta una? Tú calla No me impartes a la gente Uy Arrajar Que ya vale más la pena Que otra cosa De verdad que tenía que haber Pura Termi Pero en fin Madre mía Madre mía Como salga de aquí Con los cuatro Me pongo un monumento A mí mismo No, no puedo Vale No se deja proteger Iba a decir Si le protejo Ya no gano el Voy a proteger a este hombre Se ha dejado ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Se me ha quedado pillado De verdad el juego? Vale Estamos regresando Se me ha crashado el juego No sé qué es lo que habrá pasado Espero que no haya ningún conflicto Con los mods Porque realmente Ha crashado cuando el esbirro Estaba hablando En su locura O sea Y el esbirro no tiene Más mod que la paleta de color Está protegido Así que se va el otro A las puertas de la muerte Vale Y ¿Qué hacemos contigo? Hay que seguir con el camino Tengo más probabilidades De pegarle Con el riposte Que con los golpes De verdad Este no se me tiene que morir De un infarto No Oh Tío Que me van a acabar Muriendo de infarto Tío Es que quería que esta Supone que Vero Era más rápida Tío Quería que ella Lo Le pudiera curar Pasa del turno Que hijo de puta Dibujos de dodge Mi bombones Me pegan igual Podría escapar De este mega Treso Francamente Pero No sé Si me llevaré El botín Y si me cargaba De shambler Para irme sin botín ¿Qué coño hago Con mi vida? ¿Sabes? Se va a volver loco Kiru En cuanto le den Una hostia A los más Lo bueno es que Como solo hay un enemigo Mientras Vero vaya Antes que él No se me debería morir No, mierda Se va a morir De un ataque Ya Justo le ha tocado A él El turno Vale Paranoico No va a dejarse curar Las paredes Se cerran Y las sombras De una conspiración Y desde aquí delante Solo puede hacer De Hans Harry Lo que va a hacer Es proteger a Vero Porque Vero Siempre actúa Antes que él Siempre debería ser capaz De curarle Pues no Ahora actúa él Antes Pero bueno Ya le meto el sangrado Y se va a morir No tía No te Vengas arriba Ya no están protegiéndolo O es que no caben Más iconos Me da igual Es que si Si me lo va a matar Me lo va a matar Por lo menos la esquiva Venga Bueno Ahí ha hecho Lo que le ha dado La gana a él El rey El rey Hubiera preferido Que me diera Un objeto ancestral De los de verdad Me ha dado fanficion De De Gazzoulu Joder macho Pues nada Termi por listo Porque hay que dar guay Con la skin nueva Te has ido a la tumba Y encima El esbirro también Sacamos el guantelete Del prodigio No hay una mierda Me ha sido una misión Muy worth Pero bueno Hay que seguir grindeando Para que aumente la infestación Bueno Misión de mierda Lo único Que al fin y al cabo Nos hace falta Esta clase de misiones Porque sin ellas No vamos a conseguir Nunca Abrir hueco Básicamente En el roster Y seguir pillando A los personajes nuevos ¿Por qué he perdido A dos personajes Y solo tengo Un hueco libre? Un highwayman De nivel 3 Un cañonero Una jester No tengo A bacon pancake Aquí Highwayman Bueno Tengo arroz Hombre Este tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Nivel 4 Ya Y el equipo Guard Está bien Adventure El almohad Trinket Este ya no es muy útil Solo me servirá Para el nivel 5 Ciclid Kleptomania Que es una mierda Este tiene todo A nivel 2 Tiene el Drift Hater Pero Me sale más barato Despedir a este Llevarme al otro Y quitarle la kleptomanía Que mantener a Ross Porque a Ross No le puedo piquear Ahora Hasta luego Ross Ya te encontraremos Con una camisa de fuerza En alguna de las misiones ¿A quién más me llevo? Me llevo otra mosquetera Es que de nivel 1 Tío Hombre Tiene Feiten Feiten Es de puta madre Esto es una basura No obstante Ven por culo Scattering ¿Por qué tienen Los tiradores Mierda Contra las habilidades De ranger? Me vendría bien Tiene un manatán Este nivel bajo A ver si es que A quien sea que contrate De este nivel Lo voy a quiquear Súper fácil Súper rápido Voy a llevarme a esta Por el mero hecho De que Tenemos Tenemos aquí una De nivel 1 Pero Pero No sé Vamos a cambiar La paleta Voy a dejar esta Bien ¿Qué hay aquí De trinkets? Nada nuevo Tengo alguno repetido Vamos a ver Diría que no Diría que no Bueno Sí El mártir Pero es esa aposta No No tengo nada repetido Vale Vamos a ver Que nos aguardan En las próximas misiones Esto es del Revenant Todavía no tenemos Revenant Así que bueno Pues no No voy a preocupar Mucho de él Eso es del leproso Esto es de kickstart El Driss Amber Pot Útil con oscuridad Debuff de vida Con luz Me Demasiada mezcla de cosas Como para resultar Interesante Este es el que no vale De nada Este es de Revenant También Del Scourge Más daño A Ranged Más probabilidad De meter Blight Más velocidad Menos daño A Melee Vale Esta hace combo Interesante Esta es muy buena Además es de niveling Que podríamos llevarnos Al propio Scourge Para probarlo Y esta es la otra Del Chosen Que esta hace combo Con el Con la cosa Esa de tentáculo Probablemente Haremos esta En la próxima misión Así estrenamos Al Al Scourge Probablemente Me lo llevaré Con Podríamos probar También al Chosen Me lo leo A ver si es una buena idea Llevármelo Nos podemos llevar A la O ha subido De nivel Muy fuerte No No la veo por ahí ¿Dónde está entonces? La high priestess Aquí está ¿Por qué estás ahí? Estará ordenados por estrés Claro Y tendrá una pintita De estrés Pero esta ya está De nivel bajo Una pena Me podría llevar Me podría llevar a A la Plague Doctor Mosquetera Tembleques Tembleques puede ser Nuestra curandera Puede ser una buena idea Que vaya O no quiere ir Con el Fíjate Ah Que no quiere ir Con esta No quiere ir Con ocultistas Estamos hablando En serio No Ah Entonces no quiere ir Con el Revenant Porque al parecer Le reza Alguna abominación Perturbadora ¿Dónde se me ha ido El Revenant Digo el Revenant El Spoke Aquí estás Fíjate Este le sirve A alguna deidad Turbia Del Averno Y Y no se lleva bien Pero entonces No querrá ir Tampoco con Uuuu No No quiero ir Con ningún religioso Hostias Pues eso es muy serio Tío Porque entonces A lo mejor No me lo puedo llevar A esta visión No, mira A ver Si me llevo a tembleques Conté que me la llevo ahí Me llevo una Plague Doctor Que me parece importantísimo Alguien que pueda quitar Blights Teniendo a este Menda En el equipo Y a lo mejor Llevándome a Ya veré Si me vale más la pena Este hombre O este hombre Y con eso Deberíamos poder Hacernos la misión ¿Vale? Administraremos Como nos venga bien El El tema de campamento Y Bueno Con lo que sea Os recibo En el próximo capítulo De Reddask Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!